Tras chocar su vehículo contra un árbol del periférico Paseo de la República, un hombre abandonó a sus dos hijos lesionados. El incidente ocurrió durante la tarde de ayer a la altura de la colonia Francisco Zarco, frente al fraccionamiento Justo Mendoza. El auto siniestrado es un Renault convertible de color rojo, el cual circulaba en el sentido del Estadio Morelos hacia la salida Quiroga. Sin embargo, un momento determinado se salió de los carriles centrales y colisionó contra un árbol del camellón central. Los bomberos municipales le otorgaron los primeros auxilios a los pacientes identificados como Rigoberto y María Isabel, de 11 y 16 años de edad respectivamente. El primero de ellos padeció contusiones y la joven tenía un golpe en el pómulo. Se supo que a raíz del accidente el piloto huyó del lugar. Agentes de tránsito y movilidad se encargaron de los correspondientes peritajes.